¡Moonite! ¿Hola? ¿Hola? Yo estoy tratando de hacer que el Moonite sea como el Mumoroni. Sí, ya me di cuenta, pero no va a pegar, no va a pegar. No va a pegar, no va a pegar. Hola, yo soy Ankel. Y yo soy Fole. No somos perfectos. Estamos bien raros. ¿Ven cómo nos divertimos en saber qué estamos haciendo en... Las maravillosas aventuras de una familia perfecta. ¡Mumoroni, pelón, pelonete, cabeza de cuate! Oye. ¿Qué pasó? Aquí huele como a plumita. Y como a perito. El día de hoy extrañarán mi bello rostro. Porque no voy a salir, estoy en Chacha Mode. Y es que yo sé que Chacha Mode para mí debería ser los domingos. Pero vean esto. O sea, esto es inaceptable. El piso, no, deberían de sentirlo. Está chicloso. Un montón de ropa. Esto ya es poco, ya doblé bastante. Pero todo esto... No, inaceptable. Mi casa huele a rancio, pero gacho, 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 gacho. Entonces, voy a apurarme lo más posible. Para... Para dejar todo en orden. Empezando por estos pequeñuelos. Y... Podernos ir a la alberca. Max está comiendo un snack. Mientras va a ver el grúfalo para que yo me apure y todo quede listo. Max. Cuando muevo tu periquera, se arrastra contra el piso, creando una resistencia constante y causa la vibración que te estaba fascinando de tus cornflakes. Bueno, special case. So, ahí va. Vibración. Vibración. La pose está increíble. Esas potes, esas potes. Ok. Max ha estado literalmente llorándome porque quiere ayudarme a usar la aspiradora. Yo creo que es muy pesado para él, pero vamos a ver qué tal le va, ¿ok? ¿Estás emocionado por usarla? Ok. Vamos a parar. Oh, update. Me cayó cloro en el vestido. Ok. Muy bien. Primero, ven. ¿Ven? ¿Tienes que picarle aquí? Sí. Aquí. ¿Pícalo con tu manita? Pícale. Fuerte. ¿Pícale? No, mi amor. Tienes que picarle, mira. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Pícale. Presiona. Press. Tú. Tú hazlo. Good job. Good job. High five. High five. Ajá. ¿Está funcionando? High five. High five. High five. Good job. Ahora, mírame. Ni de chiste. ¿Se acuerdan de la pelota que le dieron al dentista a Max? Bueno, pasé la aspiradora sobre ella y neta, no me esperaba esto. La aspiró. O sea, oh my lord. Espero poder sacarla de ahí, de verdad, con todo corazón. Si entró, tiene que salir. No. Vamos a volar. Vamos. Puje, puje, puje. ¡Es un niño! Perfecto. Eww. That was gross. Eww. Ok, Max no va a jugar con esto en un buen tiempo. Ah, qué asco. Ya terminé. Me cambié el vestido manchado. Pero sigo viéndome como una señora chanquilla. No importa. Nada más me urge sacar a estos niños a dar unas vueltas en el lago. Porque andan fúricos. No han hecho nada en todo el día más que ver películas y dormir. Y necesitan llamar esa energía. Porque si no, se ponen locos. Ok, hice unos cambios medios random con sus correas. Consuelo está usando el vest de Filipa. Le queda súper apretado, pero es que siempre se me escapa. Y Filipa está usando el collar de Consuelo como un cinturón. Porque del cuello se le zafa. Pero yo sé que como quiera ya no intentaría escapar. Y de repente es medio histérica, así que mejor se lo puse como cinturón para hacer las cosas un poco más complicadas. En caso de que quiera escapar. ¿Cómo vas, papá? Vamos a darle tres vueltas caminando, ¿ok? ¿Estás explorando, Muno? Ok, súper mal. Olvidé por completo que era 15 de septiembre y esto fue lo más mexicano que encontré. Sí tira el paro, ¿no? Y Max, bueno. Lo único que tiene el mexicano a él son guaraches y zombrero. Pero él ni siquiera está invitado a la fiesta porque es gringo. Moonite. Hello. Hello. Yo estoy tratando de hacer que el Moonite sea como el Mumoroni. Sí, ya me di cuenta, pero no va a pegar, no va a pegar. No va a pegar, no va a pegar. Común es noche mexicana, decidimos, vamos a hacer dos tipos de comida. Primero, porque es la independencia, ¿no? Entonces vamos a hacer tamales. Porque sí tiene mucho que ver con la independencia. ¿Por qué mexicanos y tapas españolas? Porque pues así. Y básicamente nos vamos a comer los dos para que tengan una guerra de independencia en nuestro estómago y terminen siendo como unas cajas libres. Ok. Hola. Me veo hoy. Bueno, la pasamos bien pinche chido. Maxi dando el grito. Maxi dando el grito. Pero nosotros ya nos vamos. Y hay que ir a recoger aquí. Un poquito. ¿Cómo de qué anda? Vamos a recoger. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no. No, no. No, ¿cómo daba? Nomás ese pedo lo de... No, 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 no. Ángel. Ya más. Bueno, está bien. Ándale, pues. Bye, bye. Hasta la boca. Antes llevo el ring light al trabajo y no me lo regreso. Perdón. Está en la camioneta. Ahí está súper chido. Espero que se hayan divertido con nosotros el día de hoy. La verdad yo no esperaba que fuera 15 de septiembre y estaba perdida en el mundo. Ok. Sí lo sabía, pero... O sea, como... No, estaba como muy atrás de mi cabeza. No olviden darle like si les gustó el video. Compartirlo y suscribirse. Nos vemos mañana.